En la laguna de Yamacocha, donde las truchas nadan libres, Santiago sembró su sueño de paz, amor y armonía. Las aguas claras y serenas reflejan la luz del sol, las truchas juegan en el viento bailando al ritmo del corazón. Yamacocha, Yamacocha, tu belleza es un tesoro. Yamacocha, Yamacocha, en tus aguas encontramos un mundo nuevo. Yamacocha, Yamacocha, tu belleza es un tesoro. Yamacocha, Yamacocha, en tus aguas encontramos un mundo nuevo.